Es un candidato presidencial de menos. Bueno, eh... Yo creo que vamos a tener que alzar a esa cámara. ¿Qué es esto? Nos invadieron. ¿Qué son? A ver. Estos pequeñitos tan lindos. Van a ir entrando. Sí. Acá van, van entrando ahí. A ver, ¿quién viene? Al señor que hace señas. Otro poco allá atrás de Marcelo. A ver, a ver, ¿quién viene por aquí? Vamos, Marcey, muy bien. Hola. Otro por acá, otro por acá. ¿Bien? No, 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 si cierren, no les mueran. Hola, hola, hola. ¿Qué es lo que me cae eso? Bueno. Vamos. Acá estamos, miren, nos han invadido. ¿Quiénes son? Acá, acá, acá. A ver, ¿quién habla? Más chicos acá de este lado, que tenemos cámara. ¿Vos hablás? ¿Cómo te llamás? Irina. 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 Qué lindo nombre, Irina. Ay, qué bonitos. Zoe. Zoe, Irina. ¿Alguien está tapando una de las cámaras? Sí, el productor general. El productor general está tapando. El productor, bueno. No, salí, ella acaba de atrás. Ahí tenés, Nico. Ahí están, Irina, Zoe. ¿Quién más? ¿Vos cómo te llamás? Hernán, acá hay uno. Hernán, acá está Hernán. ¿Cómo? Fernán. Fernán. Ah, qué lindos nombres que tienen. ¿El del gorrino? Fernán. ¿El de Moro? ¿Cómo se llama? Acá está. Alejo. ¿Y por ahí? Eitan, ¿puede ser? Ahí, ahí tiene su prendedor. ¿Y? ¿Dylan? Ahí está. Bueno, acá yo tengo un grupo. Ahí, Marce, ¿con quiénes estás vos? ¿Cómo te llamás vos? Camilo. ¿Camilo? Camilo. ¿Cuántos años tenés, Camilo? Cinco. Cinco. ¿Hinchade? ¿Hinchade? De boca son, ¿no? De River. ¿Vos cómo te llamás? Orán. Ahí va. ¿Cuántos años, Orán? Cinco. Cinco. No, 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 porque hice macana, ¿eh? Hice macana. A ver, Tere. La señorita, ¿cómo se llama la señorita? ¿Qué macana me mandé? Vos venís acá. Serena se llama, Serena se llama. Bueno, a ver, acá tengo, mirá, como cuatro, ¿eh? A ver, ¿con quiénes están vos, Tere? ¿Quiénes son? Ahí están. Ay, mirá. ¿Cómo te llamás? Ayelina. ¿Ayelén? Angelina. Angelina. ¿Y vos? Ezequiel. ¿Ezequiel? ¿Y vos? León. ¿León? Ay, por favor. Mira, mira esta. El león escapó de su jaula. Vengan para acá para que los vean los papis. Sí, a ver, ¿qué seño nos va a contar de dónde vienen? La tía Tere. Acá, ahí miramos toda esa cámara y saludamos, dale. Cuéntenle por qué vinimos. Por qué vinimos. Ahí están. Me presento, primero me presento, soy la directora de la escuela Jardín 6. Cuéntenle cómo se llama nuestro jardín. ¡Jardín! ¡Travesura! ¿Travesura? ¿Travesura? ¿A qué vinimos? ¡A ver el radio! Ay, ¿por qué miramos la radio? ¿Dónde estamos por hacer una radio? ¿Y para qué? En una hoja. En una hoja. ¿En una hoja? En nuestro jardín, pero para presentar, ¿dónde? Pero con aire. En la feria... De ciencias. En la feria de ciencias. Y va a hablar la seño de los chicos que se llama Mónica. ¿Qué tal? Hola, hola, Mónica. Hay que dar el micrófono, Mónica. Un poquito más Mónica ahí al lado del señor. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, nosotros venimos preparando para la feria de ciencia el tópico de la radio. Entonces presentó la inquietud, ¿qué hay dentro de la radio? Sí. A pesar de que se estuvo hablando con algunos conocimientos que ellos pueden tener, la idea era venir y averiguar por ellos mismos qué hay dentro de la radio. A ver, ¿qué hay en una radio? A ver, ¿qué podemos observar dentro de la radio? ¿Cómo se llama esto? Ay, se están mirando. Micrófono. Micrófono de cuáfono. Muy bien, ¿eh? Muy bien la nena. Auriculares. Muy bien. Esto, esto. Celular. Un señor con ateojos. Sí, periodista. Y esto no es una herramienta de trabajo. El mate también. Y otra inquietudes también, porque acá también surgió la pregunta, a ver si ustedes siempre quisieron ser periodistas, desde chicos. Sí, yo siempre quise ser locutora. ¿Ustedes, alguien quiere ser locutora acá? Sí. ¿Quiere trabajar en radio? Mirá cómo es mi... ¿Vos querés trabajar en radio? Sí. Acá tengo ya mi contrincante para los próximos diez años. Vamos a... Mi reemplazo. Mi reemplazo. Ah, él quiere ser como Messi. Ah, él quiere ser como Messi. Hay una diferencia. Va a ganar un poco más, te digo. ¿Y ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? A ver, ¿alguna sabe ya? ¿Todavía no? ¿Qué? ¿Qué quieres ser? La polteriodista. Ah, ¿qué quieres ser? Periodista. ¿Quién quiere ser policía? ¿Por acá? Acá hay uno que quiere ser policía, mirá. Policía. Acá tenemos un policía. Hay una cosquillita. ¿Quién más? A ver, ¿alguien quiere ser bombero, por ejemplo? ¿Alguien quiere ser bombero? Ah, está un policía. Muy bien. ¿Alguien quiere ser... A ver, a ver. ¿Panadero o panadera? ¿Y hacer cosas ricas? Sí. Yo quiero ser un súper bebé, pero... ¿Alguien quiere ser maestra o maestro? Ahí está, maestro. ¿Qué más? Doctor. Doctor. ¿Quién quiere ser doctor? Ah, bueno. De Spider-Man, pero de mentira quiere, ¿no? ¿Así? Ah, no. Ella es fanática de Spider-Man. Ah, mira. Ah, mira. Mira, mira. Mira, mira. Una genia. Bueno, ¿cuándo es la feria y dónde? Bueno, la feria se va a realizar el día martes, ¿sí? En el 27 de junio, ¿sí? En el palincito, travesura. ¿Dónde quedan más ganas? En el 2150, entre Brasil y Roca. Vamos, vamos. Ahí seguro los móviles van a estar, entonces, ahí podemos parar. Le vamos a devolver la visita. Micrófono. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A ver, chicos, le vamos a contar, le robo un momentito, ¿qué vamos a hacer nosotros en la feria de ciencias? ¿Qué vamos a representar? Señor. ¡Allá lo! La radio. La radio. Nosotros estamos preparando para representar una radio. Señor, usted no cayó. ¿Qué pasó? Usted no cayó. ¿Qué será lo? Bueno, le vamos a dar las gracias, pero tenemos algo, me parece. A ver, ¿qué hay? ¿Qué trajo? Comida. Ah, no. ¿Qué queremos? ¿Está? No, no, que son de carácter y fan de traesuras, no se puede importar nada. Exactamente. A ver, ¿qué van a dar? A ver, ¿qué trajeron? ¿Qué trajeron? Porque nos recibieron con tanta amabilidad para agradecer. Uy, la tarjetita. Donde figuran los nombres de los chicos escritos por ellos mismos. A Gustavo Gamboa le encantan esas cosas de él, sí. Gustavo es fan de las tarjetitas. Vean cómo escriben los chicos, qué bien. Bueno, gracias por la visita, un aplauso. Vamos. A ver, le vamos a hacer engordar, ¿eh? Muy bien. Más, todavía más. Y ahora el tío Gustavo, y para el final el tío Gustavo le va a contar un chiste. A ver, a ver si me escuchan. Nosotros, porque la radio tiene un horario que se termina. Entonces, ¿qué hacemos cuando terminamos? Nos despedimos. Miren a esa cámara y por la atención. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.